¿Qué es el triunfo de Donald Trump? El triunfo de Donald Trump es el triunfo de Donald Trump es el triunfo de Donald Trump. Tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, independiente cada uno. El poder principal también reconocido. Exactamente. Y además, ofrecía todas las ventajas que se han repetido en las distintas cartas magnas, pero con un inconveniente. Y fue el artículo 210. Y es, pedido por Santana, pero no pedido, no. Cuentan que las tropas rodeaban el lugar donde se estaba celebrando la Asamblea Constituyente. Y ese artículo 210 ofrecía, reconocía plenos poderes a Pedro Santana para que, mientras durara la guerra, antes de lograr la paz, él tuviera la disposición de todo. Manejaba el ejército, la policía, decidía quién se quedaba, quién no se quedaba, quién moría. Claro, todas las capacidades. Es la primera vez que se recoge el concepto seguridad nacional en la Constitución Dominicana. Y fue tan odiado que luego, durante muchos años, estuvo fuera de la política formal la definición del concepto seguridad nacional. Bueno, muestra de eso, ni siquiera a estas alturas tenemos una ley orgánica de seguridad nacional, de los estragos que causó ese artículo 210. Después de eso, en lo que restaba del siglo XIX, hubo modificaciones importantes. Resalta la Constitución de Moca, por su... le llama la Constitución Liberal del siglo XIX. Y los cambios, como ocurrió durante todo el siglo XX también, con excepción, bueno, la del 63, la de 1994, y ya la Constitución del 2010, que en lugar de si te quedas o no te quedas, la Constitución del 2010 transformó, o intentó transformar el Estado, creando primero el Estado social, democrático y de derecho, y además creando instituciones, derechos fundamentales, que la verdad que hasta el momento es la Constitución que dibuja el deber ser más cercano al ideal constitucionalista. Sí, porque pasamos de ser un Estado republicano liberal para ser un Estado social, democrático y de derecho. O sea, no es un simple enunciado constitucional. De hecho, incluso la figura de algunas estructuras de la administración del Estado tuvieron que cambiar, porque en el modelo anterior incluso teníamos secretarías de Estado, y a partir de esta nueva estructura incluso pasamos a tener los ministerios, porque un ministro tiene otras responsabilidades y otras atribuciones, a diferencia, por ejemplo, de un secretario de Estado, que es alguien que tiene un mandato del Ejecutivo. Pero el ministro tiene otras atribuciones y por eso es que incluso puede, tiene hasta que responder incluso con su patrimonio ante la ley. Sí, claro. Se crea el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo. Así es. No, es, se crea ya el Ombudsman, le dan categoría constitucional al Ombudsman. Y a otros órganos. A los partidos políticos. Claro que sí, la defensa pública ya adquiere también características de órgano suprapoder, que se nos olvida y se olvida en los discursos, se olvida. Incluso con esa constitución del 2010, se ordena regular los principales sistemas para garantizar la seguridad y la estabilidad y el desarrollo nacional. Ahí es donde se ordena la creación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que tuvimos que esperar casi 10 o 12 años para que el presidente Abinader emitiera el decreto mediante el cual se regulaba o se establecía el reglamento de puesto en funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Esa misma constitución del año 2010 establecía o instruía la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, el Sistema de Defensa y Seguridad Nacional, el Sistema de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres y muchos otros sistemas que incluso algunos quedan pendientes todavía. Sí, y entonces llegamos al 2020 con el cambio y la obsesión reformadora del honorable señor presidente de la República y toda esa manipulación institucional interesantísima para quienes no leen más allá, porque el presidente cuando llegó nos dijo que él quería ser recordado como el presidente reformador y que quería tener su constitución, su sueño. Ya la tiene. Y ya la tiene. Le dio vueltas a la noria y volvió al principio. ¿Por qué? Porque uno de los principios que él quería dejar como legado era la independencia del procurador general de la República y es como una especie de juego de esos para infantes. Y que una candelita por la otra esquinita. Él no firma de inmediato el decreto por alguien que se le ocurra o que le recomienden, sino que lo envía al Consejo Nacional de la Magistratura. Y luego va al Consejo. Exacto. El mismo también. Un consejo donde él tiene primacía. En este caso tiene su consejo. Entonces dijeron, ¡ay, mira el logro! Siempre hemos mencionado, después de conocer la reforma de don Luis Abinader, que lo más trascendente lo veremos en el 2028. Unificación de elecciones y disminución de los diputados. Entonces ya es justo a la salida del presidente, o sea que entonces ya él no va a estar... Pero lo deja como legado. ¡Ah! Y él va a ir a votar el primer día y va a decir, esto lo instauré yo cuando fui presidente. ¡Ah, bueno! Por dos periodos, como dice la Constitución. Que ya lo... La Constitución siempre decía dos periodos y ya no más. Y nunca más. Sí, de hecho ya lo decía. Exacto. Y con lo de las cláusulas pétreas, recuerden que se obvió el referéndum, porque cambiaron la cláusula, pusieron un transitorio, y que esta vez no vamos a aplicar el referéndum. Ah, y entonces las otras cosas que dijeron que nos pasaron por debajo de la mesa ahí, como que entonces ahora podría tener otros poderes... Ah, bueno, lo de... Para designar... Pero ya lo de la alcaldía de la Vega se resolvió y eso lo vamos a comentar. Ah... Entonces, hoy es Día de la Constitución, muchos actos hermosos en San Cristóbal. ¿Y sigue siendo válida la nueva Constitución porque no la leyeron? Bueno... ¿No cumplieron el procedimiento? Y dicen los constitucionalistas que no se puede declarar inconstitucional la Constitución. Y entonces... Palabra. Y la ley, y el proceso mediante el cual... No, ya eso está, ya eso tiene un candado. El problema de los candados, que los candados se oxidan y se pueden abrir... Pero también tiene otro problema el candado. Cuando tienen varias llaves. También. Sí. Y se pierden algunas, pero aparece un soplete, tac, y abre el candado. Sí, claro. Y el tema es que ahora casi ni se usan los candados. Es cierto. Porque normalmente ahora hay seguridad electrónica y otro tipo de dispositivos para asegurar los cierres. Que usted ayer eludió un tema. Están en desuso, están en desuso los candados. Sí. Y cuando dije lo de la Vega, la verdad que para ser político deportista también hay que tener... algo extra en el temperamento y en el carácter. Porque hay que aceptar muchas cosas, que muchas situaciones, enfrentar muchas situaciones, que el ciudadano común no está preparado para aceptarlo. Pero ustedes saben que el presidente de la República decidió que el alcalde de la Vega, él siempre votado en la Vega y más votado, Kelvin Cruz, muy querido en la Vega. Sí, muy activo, muy inteligente. Hay competencia en la Vega, pero el presidente quiso que se fuera su ministro de deportes. Sí, porque es que... Él no le importó mucho lo de los votos. Aquí nos dijeron en una ocasión, señores, pero no sigan comentando eso, que los veganos están tranquilos. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? Sí, porque es la institucionalidad. A final de cuentas, sí, ya se ha echado a perder la institucionalidad en otras áreas. Sí, exacto. Una más y una menos. Y recuerde que también el presidente ganó de alguna manera, de manera vicaria a las municipales. Ah. Porque él respaldó a todos sus candidatos. Sí, sí, de hecho, bueno, los anuncios eran así. Usted se recuerda, él iba caminando delante con ese traje que a mí me encanta. Porque tenía un azulito lindo. Él iba caminando y entonces los otros venían detrás. Sí, sí, fue muy buena esa publicidad. Entonces, se va el alcalde, lo que dice la ley es que a falta del alcalde, la vicealcaldesa... Ay, pero es que no contaban con eso. ...que no era del PRM. Ahora no sabemos, ella es una municipia querida y respetada. Renuncia la señora custodio y el juego un poco se tranca. Un poco, porque aquí... Sí, sí, no, se le busca bajadero, recuérdese que esa es una palabra nueva. Ay, no diga eso, que ya ese caso no se menciona. Ah, ok. No, está bien, profesora. Sí, ya. Ay, no, ya eso no pasó. ¿Cómo ustedes se lo quitaron? Sí, ya se lo quitaron, claro. Entonces, hay un problema en la vega. Pasa el tiempo, señores, eso fue de agosto a la fecha. Y un genio dijo, no, 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 pero tenemos la solución. No aceptemos la renuncia de la señora custodio, pero vamos a hablar con ella. Y ya se solucionó el problema. ¿Y eso no es ilegal? Que yo no sé... Ah, bueno, pero es que si hablan con ella y ella acepta de nuevo y entonces... Y las personas creían que ella iba a hacer una declaración y que la presionaron. No, bueno, pero imagínese. Gracias, Jacqueline. No, es que hay formas y hay formas. Entonces ya... Se convence. Entonces volvió la... Una fiesta va a haber en la vega. Habemos alcaldesa. Tranquila, feliz. No, y se gana doble porque entonces ahora tenemos una posición femenina. Ya para cuando vayan a hacer el conteo, una plaza femenina más adicional. No, mire, ¿quién se le ocurrió? Claro, no lo toquemos mucho, eso. No vaya a ser cosas como los quintales, va y se quiebra. Porque, si bien es cierto que decimos que la oposición está muy diezmada, muy limitada, pero en cada provincia... Ah, no, ellos no necesitan oposición, ellos se pelean dentro. Ah. Sí, sí, sí. Recuerde la cantidad de candidatos que contó el amigo... Ah, es cierto. Sí, no necesito. Entonces la noticia planetaria es el triunfo de Donald Trump. Observen que uno como que no dice partido republicano per se, sino el triunfo de Donald Trump. Sí. Tuve la oportunidad de conversar esta mañana con Willy Lora. Willy Lora es un antiguo analista de CNN y la verdad que él ratifica que la percepción y el involucramiento de los medios de comunicación incidió para que todos creyéramos que esa persona no tenía ningún chance de ganar y que la candidata de última hora, después del dramático fracaso de Joe Biden en el debate, iba a ser la competencia idónea para Donald Trump. Y que posiblemente en el medio se colocaban los que decían, bueno, y ya gana el popular, pero no va a ganar... Los colegios. Los colegios. Sí. Señores, pero Donald Trump ganó todo, se lo lleva todo, como la canción de Abba, y ahí lo tenemos, no ha habido mayores percances, un discurso de madrugada muy, muy sensato. Lo que lamento es como cuando los medios se comprometen con un partido o con un candidato, arriesgan mucho. Ver los rostros de todos los presentadores de CNN no era agradable porque te dabas cuenta que ellos habían perdido. Eso es diferente a tú apostar y refrendar una candidatura que se hace mucho en Estados Unidos, como se hace en España. Tú sabes de qué tendencia es el país, de qué tendencia es el mundo, de qué tendencia es ABC. Eso es hasta sano. Pero otra cosa es que pierdas la objetividad, como yo le decía siempre, y te comprometas. Claro que sí. A Jorge Rolando Bauger yo le decía, cuando usted tiene que cantar un gol a favor de Argentina, noto que usted se emociona, pero disimula. Claro, porque yo soy un profesional. Entonces eso es lo que le debimos pedir. Del mismo modo, el periódico El País de España trae hoy todos los titulares de los periódicos o de la mayoría de los periódicos estadounidenses y europeos. Y la verdad que, bueno, ahí ganamos nosotros en sensatez. Sí, porque siguen agresivos igual. Así no puede ser. Siguen agresivos igual. Un delincuente al Capitolio. Yo creo que Donald Trump lo va a recordar. Es el post. Sí. Dice así. Porque el propio New York Times, que sabemos que apostó demócrata, el Time también, dicen, ganó fulano. Eso es lo adecuado. De modo que los... Y bueno, Iván Itifer le cuenta la cantidad de veces que ha sido condenado, la cantidad de casos que ha tenido, la cantidad de veces que ha ido a bancarrota, cada uno de los eventos, y dice, bueno, y ahora será presidente por cuatro años más. Así es que lo saludan. Aquí el Código Penal todavía tiene una sanción para el irrespeto al presidente de la República, pero ellos se entenderán. Allá tienen una cultura diferente. Bueno, en el caso nuestro, nuestro presidente como jefe de Estado y de Gobierno de la República Dominicana, como corresponde, felicitó a Donald Trump. Lo hizo como se usa ahora, a la usanza de los nuevos tiempos, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Bueno, ahora se llama X. Antes lo enviaban, bueno, supongo que sí, que también lo enviarán con esa nota. Sí, sí, con las notas diplomáticas y eso, pero mientras tanto, pues lo envió vía Twitter el presidente de la República en esta publicación de las 9.43 de la mañana, y dijo así, Felicito a, usted sabe que él se llama Real Donald Trump en Twitter, por su significativo triunfo electoral como presidente 47 de los Estados Unidos. El gobierno dominicano continuará fortaleciendo los cálidos y estratégicos vínculos entre nuestros países en esta nueva etapa. Y es una etapa nueva porque, bueno, es la primera vez que un presidente sale, no está en un periodo y regresa en Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa para darle la bienvenida a nuestro puntual y elegante invitado. Así es, así es. Y otro detalle en relación a las elecciones de ayer. Fíjense a destacar. Las encuestas se equivocaron. ¿No es verdad que los respaldos de los actores, de las actrices, de los populares, influyen cuando hay un voto duro? Las metidas de patas que fueron manipuladas, algunas reales, porque conocemos el temperamento del señor, tampoco incidieron. De modo que hay que ser más agudo con las manipulaciones para entender cómo se manejan los procesos electorales. En segundo lugar, con todo lo dicho anterior, en Puerto Rico ganó la candidata republicana. A pesar de. A pesar de. Claro, ellos hacen siempre una elección y ahí ganó Cámara, pero ganó la que representa al partido republicano, o los intereses del partido republicano. No el candidato que respaldaban, Juan Dalmau, que era la esperanza, que respaldaban todos los influencers, boricuas, todas esas personas que tienen tanta popularidad. Cosas para aprender en las elecciones y nosotros vamos a hablar de la constitución con un investigador, historiador, miembro de la academia y un colaborador estrella de Esperando el Gobierno, don Welnel Félix. Sí, un gran autor que estará en la Feria del Libro, también se van a poder adquirir. ¿Cuántos vamos a estar? Bueno, vamos a estar unos cuantos y vamos a tener incluso oportunidad de presentar los libros, de tener firmas de libros. Bueno, yo voy a estar el día 10, desde las 9 de la mañana, en el pabellón de autores. Lleve dos lapiceros, ¿eh? Bueno, sí, claro. Yo de hecho. Yo también voy a llevar varios. Tenemos que hacer la pausa. Adelante. ¿Cuántos llevará, Juan? Adelante. 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 Adelante.